Pero bueno, mira, aquí como en este programa tenemos los pelos en la mano, tú sabes que hemos venido hablando. ¿Por qué Maneli odia tanto a Lupillo? ¿Por qué siempre lo está atacando, verdad? Pues vamos a poner la fotografía del supuesto novio de Romé, de Rodrigo Romé, que es este Víctor Valderrama. Póngame la foto de Rodrigo Romé primero, por favor, con él. Pues resulta que se dijo en las redes sociales, dicen supuestamente y aparentemente que Rodrigo Romé tenía una relación con el maquillista de Ninel Conde. Ah, pues resulta y resalta que Víctor Valderrama es íntimo, íntimo amigo de Manelic. Ahí está Víctor Valderrama y Rodrigo Romé, que supuestamente tuvieron o tenían o siguen teniendo una relación. Pues este Víctor, este maquillista de Ninel Conde, maquillista de Maneli, es íntima amiga de Maneli y aquí están las fotos. Y por eso es que Maneli le tiene tanto coraje a Lupillo y por eso lo ataca y por eso esta teibolera no es objetiva en dar sus opiniones porque tiene que defender al noviecito de su amigo. No, entonces dicen que Maneli tiene una gran amistad con este tipo que comen juntos, que hacen videos juntos, que son las grandes amigas del mundo del espectáculo y que pues supuestamente Víctor Valderrama apoya mucho pues a su supuesto marido, no? A su supuesto ya sabemos que y por ende pues Maneli también lo tiene que apoyar a él y por eso es su coraje en contra de Lupillo Rivera. Ahora entendemos ya salió el peine porque tanto coraje en contra de Lupillo, pues porque de seguro el Víctor Valderrama le va a decir ay no Lupillo como ataca a mi bebé o chalala chalala, pero qué mal por ella porque no está siendo una palabra objetiva. Igual de la misma manera lo que ella opine, lo que ella piense, lo que ella diga es como tirarse un pedo después de haberte comido unos 10 tacos de tripa, mi querido Maneli. Oh my God, mi querido Ángel, me quedé en shock totalmente, no? A mí me gustaría que todas las viboronas, todas las que están viendo aquí vean esta fotografía específicamente si la pueden poner, no? Con el supuesto novio de Rome, no? Perdón, donde está con la chusca, churpia, con la naca de la Maneli. Bueno, por ahí alguien decía, mi querido Ángel, que no seamos tontos a la que defiendes a Maripilli, sí, pero al defender a Maripilli le está dando, o sea, le está ayudando muchísimo a Rome también, no? Qué horror, qué asco me da Maneli, definitivamente es una loser, es una perdedora, no es nada objetiva, no? Aquí pues estamos hablando con fax and receipts, no? Ahí está claramente la evidencia del por qué, no? De sus opiniones. Qué vergüenza Maneli, porque te estás quemando, ahora entiendo por qué no sales nada más de esos realities de donde se agarran a golpes como Acapulco Chor, y no vas a salir nunca de ahí, ahí te vas a quedar, por eso no te contratan para telenovelas, no te contratan para series, no te contratan para películas, por el tipo de persona tan nefasta y tan conflictiva que eres, esa es otra víbora terráquea, guanabí más, que como no figura en ningún otro lado, pues quiere ir a figurar ahí, no siendo objetiva, ay sí, defendiendo a tu amiga, la maquilladora, la maquilladora de Ninel Conde, qué horror, pero mira qué bueno que nos presentaste esta imagen para que la gente vea y entienda el por qué de las opiniones de la churpia esta de la Maneli, borregona. Sí, querido Manuelito, y aquí vamos a sacarle todos los trapitos al sol, y nos vamos a ir, estoy preparando la historia de Maripili con el pelotero, tú no quieres hablar de eso, de todo lo que le hiciste, pero nosotros sí vamos a hablar, bebé, de la vida, cómo se la destruiste al pelotero, tú no quieres mencionarlo en la Casa de los Famosos, pero nosotros, Tite, lo vamos a mencionar, y de todos los hombres que has tenido, también, porque entre ti, entre tú y Ariadna, yo no sé quién de las dos será la más chapeadora. Dice aquí un comentario que lo quiero recalcar, dice, ahora resulta que todos tenemos que querer a Lupillo, no señor, si usted lo quiere o no lo quiera, igual, yo no creo que Lupillo viva del amor de nadie, aquí lo que estamos debatiendo es, que no es justo que se le tache al señor de maltratador, de abusador, en la Casa de los Famosos. Ojo, estamos haciendo un debate de la Casa de los Famosos. Si el señor tuvo sus situaciones en su pasado, y hizo lo que hizo en su pasado, eso es harina de otro costal, y ese es otro programa. Estamos hablando de lo de que supuestamente le hizo a Ariadna, a Maripil y a Romé, de eso, de lo que estamos debatiendo. Ustedes, si lo quieren querer, no lo quieran, pero tampoco sean injustos detachar a alguien de lo que no es. Mira, mi querido, agarramos un segundo para contestar este comentario de Lisa, Lisa, dice, ¿y qué importa si le gusta la salchicha? Lupillo sigue siendo un poco hombre mariachi de barrio. Bueno, Lisa, déjame decirte, no sé si escuchaste bien, querida, ¿verdad? Estamos diciendo que ahora entendemos el porqué de las opiniones de Manelic, porque Manelic vendría siendo íntima amiga de la maquilladora, y la maquilladora supuestamente es el novio de Romé, querida. Eso es, a nosotros nos vale si le gusta que le den por detrás, si le gusta meterse dildos, 5G, con conexión a Wi-Fi, le gusta ponerse en cuatro patas si es pasiva, si es activa, si es interactiva. Eso no está en discusión, a nosotros no nos importa eso. Eso es lo que estamos resaltando, que ahora ya entendemos por qué la Manelic da sus opiniones, porque es íntima amiga de la supuesta y alegada novia de Romé. Es todo.